Estamos en ciudad y espacio público y plantea esta dualidad, la facilidad de entender el tema, todos habitamos en el espacio común, pero ahora pareciera que este lugar donde uno se encuentra, donde se genera comunidad, está todo el tiempo indefenso. Y creo que un poco es empezar a conocer la exposición de los disertantes para saber cuáles son las estrategias para hacernos cargos de ese espacio público, especialmente de estos ámbitos profesionales. Así que nada, lo mío es muy breve y arranquen. Yo lo que voy a hacer es, nuestro perfil como estudio es concursero, digamos, es una de las cuestiones que más nos apasionan. Y en el tema de los concursos encontramos la posibilidad no solamente de ver programas que nunca más volvimos a ver en la carrera o que no podríamos haber accedido a contar, sino que, bueno, además es una gran oportunidad para desarrollar espacio público. Voy a contar cuatro trabajos. Este es el Museo de Arte Contemporáneo, de acá de la ciudad de Mar del Plata, no hace falta explicar dónde queda, pero sí es importante entender que fue pensado en esto que era cerrar de alguna manera la costa, generar como una especie de gran franja pública y este espacio público que es la costa, equiparlo. Entonces nosotros teníamos ganas de generar estas grandes escenas, la ciudad, el mar, el infinito, una serie de cajas que de alguna manera emulaban las salas, empezamos a jugar con el tema del objeto, el objeto arquitectónico, la condición de las salas, las alturas, especulaciones volumétricas, siempre ya empezando a entender el objeto y empezar a probar esto de aperturas que tengan que ver con el mar, y una relación directa con lo que sería la costa. Y resolvimos una configuración de alguna manera, esas bocas empezaron a ser patios, las salas, los elementos que están entre medio, generando una volumetría que se abría principalmente al mar y que armaba toda una plaza en torno, y se sumaba a la secuencia de espacio público costero. Esta es una especie de condición que siempre nos preocupa, esto de que el cero, la vereda, ingrese y invada todo el edificio sin limitaciones, y de alguna manera las partes duras del programa sean simplemente las que articulan esos espacios. Estaba previsto un crecimiento que entraba en el sistema de la misma manera. Y bueno, un poco a partir de ese gran espacio, con ese vacío circular, se daba toda la secuencia de recorrido alrededor de todas las salas para terminar en todo el recorrido museístico. Tenían unas operaciones de alabeos y cortes, las salas, para generar luz difusa, luz indirecta, con todo el estudio de lo que significaba. Y bueno, la relación directa con la plaza de acceso. Las imágenes de las fachadas. La gran boca hacia el mar. Y bueno, esta situación de espacio público que proponíamos en el frente en relación con el mar directamente. Y el hall, con el enmarcado de la ciudad y del mar, un poco lo que pretendíamos, y esta fluidez. Y en la secuencia, subiendo y teniendo noción del cero siempre, el remate de las experiencias terminaban. Bueno, terminaban una terraza a cielo abierto. El segundo es un centro cívico en el norte de la ciudad de Santa Fe. Acá, digamos, el espacio público y el mismo equipamiento tendía como a una escala barrial a resolver cuestiones de equipamiento y de espacio público barrial. En un terreno pasante, un terreno en esquina y pasante. Nosotros propusimos esta especie de malla. Un poco volvemos a recurrir al sistema este de un espacio central, las cajas, los patios. Y bueno, la rambla que va proponiendo estos espacios de espejos de agua, skate park, equipar el espacio público para dotarlo de eso, de lo que se pretende siempre, que es la apropiación de la gente del barrio, que lo haga propio. Bueno, la incorporación siempre de especies autóctonas, de especies del lugar, de especies reconocidas también por la gente del barrio. Y unas tecnologías sencillas, que en realidad planteaba espacios como este, por ejemplo el Zoom, que era para que la gente del barrio pueda hacer eventos, para que se puedan reunir cuestiones barriales. Y esta... Estos espacios, esta especie de malla que daba escala como transición entre el gran espacio público y el edificio. Espejos de agua, esta especie de faro, que era como un hito del espacio público de todo el barrio. La sede del Ministerio de Innovación y Cultura en Santa Fe también. Esto es en la zona céntrica de Santa Fe, principalmente en el boulevard Galvez, un boulevard importante, cerca de la ex terminal de trenes. En un terreno muy particular, que donde estaba la casa del gobernador, una casa también con una historia de la cultura importante, con un valor patrimonial importante. En un lote que es justamente media manzana. Muy hace poco la acaban de terminar de refaccionar, como primer parte de todo este proyecto. Y el programa. El programa surgió a partir de... Bueno, primero era ministerial, pero se le sumó un poco la inmotive de la Secretaría de Cultura de Santa Fe. Sumar toda la parte de orquesta, sala sinfónica, digamos, gente que no tenía un lugar para hacer ensayos, etcétera. Lo sumó al programa y, bueno, eso agrandó excesivamente la superficie, generando algunos conflictos para empezar a ver la volumetría respecto de la casa. Entonces empezamos a hacer pruebas y especulaciones sobre las posibilidades de intervención en la manzana. Hicimos muchas pruebas, la cercanía con la casa, las proximidades, las medianeras. Empezamos a trabajar de alguna manera como alejándonos en una manera de objeto. Siempre con esta intención nuestra de que la calle ingrese en el edificio y sea el edificio parte del espacio público. Y, bueno, empezamos a desarrollar este volumen de alguna manera y no nos terminaba de convencer. Terminamos casi como desarrollando esto con una terraza también pública. Pero, bueno, en un momento tuvimos la intervención de un asesor patrimonial, Lucas Di Lorenzi, también arquitecto de la UNLP, que nos hizo darnos cuenta de la importancia de lo que era el patrimonio, la identidad, la memoria colectiva, y que tenía desde siempre una axialidad de esto del espacio libre. ¿Me están boicoteando? Bueno, entonces... Genial. Bueno, empezamos a tener en cuenta, un poco mirando algunos referentes, este respeto que había que tener cuando uno estaba frente a una joya, como era eso, materialidades que permitían esta homogeneidad, esta austeridad. Cuando, además, empezaban a ver volúmenes que tenían funciones distintas que otras. Méndez de Arrocha, que para nosotros es un gran referente, esta ingravidez de la caja, la pasante por debajo, los accesos por debajo de la caja. Y, bueno, no hace falta presentarlo, pero el gran espacio que propone Lina Bobardi bajo el map, que era algo que a nosotros nos parecía muy interesante, no solo por esta fluidez, sino porque, además, el semicubierto aportaba al espacio público muchísimas posibilidades de uso. Entonces, a partir de todo esto, empezamos a entender que parte de toda esa especulación empezaba a resolvernos, que era un poco resolver la manzana, cerrar la manzana, cerrar un telón de fondo y desprender la caja de la sala sinfónica, jugando con ese entre liberado. Y, bueno, terminó generándose esta propuesta, que es la sala con su foyer, con una terraza en la cubierta, y todo un primer nivel que tiene que ver con salas de ensayo, etcétera. Bueno, esta es como una especie de esquema de la intención principal, entendiendo amarillo, por público. La planta también se desdibuja lo que es el cero, lo que es la cafetería, la carpintería, rompe el borde para que se desdibuje, y todo articulado con estos espacios verdes y espejos de agua. Primer nivel netamente musical, por decirlo de una manera. Nivel administrativo, remate de la terraza a lo burle Marx. Y, bueno, este telón de fondo para la casa patrimonial del gobernador, con una textura que cumplía doble condición, la de la protección solar, porque esa cara daba muy al norte, y al mismo tiempo esa homogeneidad de textura que le daba ese respeto a la casa. La sala sinfónica, que tiene detrás una sala de ensayo muy grande también. Y, bueno, esta cuestión de lo que nosotros pretendíamos desde un inicio, esta fluidez. La reja es una condición patrimonial, pero opera de alguna manera como una parte más del mobiliario, esto de la pasante, del gran semicubierto. Y, bueno, cómo de alguna manera hay un telón y hay un diálogo entre las arquitecturas, la clásica, la contemporánea, y que en ese entre es que se da todo esto que nosotros queríamos que pasara. Y, por último, voy a contar el hospital norpatagónico. Esto es en la ciudad de Neuquén, en las afueras de la ciudad de Neuquén, a la vera de una ruta nueva que ahora permite esquivar Neuquén. Y en el orden de un nuevo plan de descentralización, se propone esta nueva lote Z1, que es justamente esto, a llevar a la barda equipamiento, en este lote que está acá abajo, que tiene forma de pisa, es que se desarrolla esto. Y, bueno, la barda tiene esto, tiene este paisaje tan salvaje como atractivo, esta meseta tan grande y la aridez. Y nosotros decíamos que este concurso tal vez lo empezamos en el 2012, cuando hicimos el concurso para el Masterplan de la UNCO, que ganó Gaby Santinelli. Y nosotros obtuvimos el segundo premio. Y planteamos una serie de edificios que, principalmente, proponían patios. Proponían estos patios que protegían del viento oeste, un viento sucio, un viento intenso, cuando hay. Porque justamente esos patios queríamos que fuera la apropiación de ese espacio. Que fuera el espacio público de estos lugares. También el entre estos peines. Entonces, bueno, el lote es esto, tiene esas dos cabas, y tiene esta aridez, este tipo de vegetación. Nosotros lo que propusimos fue, básicamente, una trama. Una trama general que regula todo el edificio, todo el lote, con una articulación de vacíos y llenos, intertrabados, que, de alguna manera, va permitiendo, a partir de un módulo, un módulo que va desde lo más público, hasta lo más específico, arrancando por el... Es el petrobús, en realidad, no es el metrobús. Estacionamiento, hall, situaciones intermedias, como pueden ser hospitalizaciones. La central de abastecimientos y servicios, que sería la parte trasera. Una calle de abastecimiento y edificios anexos, que tienen también su propio espacio de expansión, que quedan en el balcón de la barda. Estos edificios anexos eran jardines maternales, centros de investigación, bueno, ¿no? La situación de los patios, esa condición horizontal del módulo y un módulo constructivo con una grilla de 720x720. Y la definición de este módulo como una posibilidad también de crecimiento, de crecimiento sobre el territorio y sobre una matriz que ya existe, porque es la misma matriz que regula el gran parque que nosotros proponemos. Esta trama. En algunos lugares, algunos de los espacios son de un solo nivel y generan grandes patios, terraza. Esta trama en la barda. Bueno, nosotros decidimos recostarnos sobre las dos avenidas más importantes por la llegada a emergencias y por la llegada del público, dejando todo el parque sobre, digamos, la parte irregular del terreno. Y proponíamos originalmente estos reservorios de agua que de alguna manera van a terminar siendo un gran reservorio que es una cava ilegal que tienen en el terreno, pero que, bueno, de alguna manera serviría para sumar humedad al sector. Las distintas situaciones de todo el hospital, los sistemas de movimientos que son cruciales en estas cuestiones y la trama, ¿no? La planta. Planta alta con esas dos terrazas importantes, movimientos internos que se entrecruzan, las circulaciones van alternándose entre privadas y públicas, la gran recoa del frente y los estacionamientos y la situación de parasoles hacia el parque, ¿no? El acceso con la gran loggia, una bandeja que lleva a las hospitalizaciones en planta alta y esta alternancia de patios que se van dando en las circulaciones transversales, las norte-sur y las situaciones de las terrazas. El gran parque, la cafetería acá adelante. Hasta acá el concurso. Ganamos el concurso y como no pasa habitualmente, nos llamaron porque querían hacerlo. Está toda la voluntad, entonces tuvimos la primera reunión con la gente de salud y lo que empezó a pasar es que justamente es esto, ¿no? Cortamos los pedazos y empezamos a intercalarlos con los requerimientos que ellos nos pedían, que era concentrar las partes más específicas, los quirófanos y toda la parte que tiene además mucha carga de tecnología, partes intermedias y toda la parte de consultorios. Es decir, que no solamente tenía un gradiente de complejidad en un sentido, sino también en el otro. Y una cuestión que también se sumó son todas las circulaciones, todos los elementos que aparecen en los patios que son ascensores y escaleras de emergencia que también al entrar entraron también dentro de un sistema. Estas ya son plantas avanzadas. Estas escaleras. La gran, otra vez, la gran lógica con el sistema de protección solar. Y una cuestión que surgió también hacia el este y al oeste, que cuando nosotros fuimos, encontramos el tema, yo lo cuento siempre con una anécdota, pero es un tema no menor, que es el tema de las palomas, que era un gran problema realmente, y más en un hospital. Y entonces tuvimos que hacer una adaptación de lo que eran los parasoles, que eran parasoles premoldeados, que generaban una protección a 45 grados, con una especie de micro parasol, y matábamos de alguna manera dos pájaros de un tiro, literalmente. Que es este sistema de mallas que permiten controlar la luz y al mismo tiempo el control de aves, ya sea en los patios o en el lado este y oeste. Los patios tienen unas acequias que juntan el agua, hay una cuestión de que queremos que estos patios se usen, se aprovechen por la gente, es un hospital público. Hay especies aromáticas por estas leyes, de cuestiones sensoriales para la gente no vidente. Y bueno, los pasillos que empiezan a tener ya más complejidad, y empiezan a proponer una experiencia que tiene que ver más hacia el afuera que hacia el adentro, y cómo todo esto ayuda a la sanación, de alguna manera. El parque, bueno, la propuesta. Bueno, de alguna manera estos eran los cuatro de nuestros trabajos que de alguna manera el espacio público era el hilo conductor, una cosa que nosotros creemos que es importante, es que los concursos nos permiten esto, nos permiten tener la posibilidad de anticiparnos y proponer espacio público, además de los programas que los concursos requieren. Son, hablando del espacio público y la mirada al futuro, son una gran oportunidad de anticiparnos, a proponer y mejorar esa condición. Eso es todo. Gracias. Impresionante, impresionante. ¿Cómo se pasa? ¿Pone el rojito? Así, tengo que hacer así. Ah, ¿así? Hola. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Estoy súper agradecida. Gabriel y Gabriela organizaron para que llegara acá. Y empezaba esto. Ayer de noche puse la foto de la facultad. Yo vengo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Montevideo, Udelaar, que es pública. Y les mostraba la foto porque es muy linda y porque realmente serían todos bienvenidos. Esta foto se metió ayer de noche. La presentación empieza con la... A ver. Control L. Y ahora es rojito. Dale. Te hago así y ya está. Dale. ¿Sí? Ahora. Esto es un panel del estudio. Yo integro un estudio con Daniela Urrutia. Es un estudio pequeño y esto es como un mapita muy heterogéneo de la obra que tenemos. Tener obra es bastante difícil. Hay mucha obra que aquí está concursada y no construida o proyectada y no construida. Y también hay trabajos académicos y algunas cosas que nos interesa investigar y escribimos un poco. A veces nos unimos con otros tres arquitectos como en una relación de supervivencia. Para trabajos grandes somos cinco y para trabajos pequeños somos dos. Estas son las obras referidas a espacio público. Y voy a hablar... Voy a empezar por... A ver, la siguiente. Ahí está. Por esta. Este es un proyecto que nos presentamos para un llamado que es de la Intendencia de Canelones. Es el departamento adyacente a Montevideo. Es un parque metropolitano, el parque más grande metropolitano que ya tenía un gran plan maestro. Y nosotros nos tocó proyectar la avenida central. Es una tirita de ocho cuadras por treinta metros. Nos pareció como muy interesante traer este proyecto porque es esto de meter una cosita dentro de una gran naturaleza. La hicimos un poco incluso más fina porque nos parecía que ese parque que es un montón de árboles y un lago artificial producto de una arenera no estaba bueno toquetearlo mucho. Era mejor dejar la naturaleza como límite entre dos departamentos. Pero había un gran problema de vandalismo. Entonces no solo quisimos afinar la tirita que va desde una avenida muy grande que es Avenida de las Américas hacia otra que también es muy grande que es Avenida Carrasco. sino que el material que teníamos que usar tenía que ser primero un recurso económico acotado pero también no vandalizable incluso durante la obra porque durante la obra se iban robando todos los materiales. Es una sucesión como de una primera operación que es caminería uniendo las dos calles. Por estas calles pasan muchas motos y muchos autos entonces había que entorpecer ese paso. Por lo cual el pasto lo hacíamos crecer de un lado o crecer del otro y trabajamos con una caminería de borde de cordoneta para evitar el crecimiento del parque y del pasto y definir bien dónde va el peatón y dónde va el peatón cuando quiere jugar o ir por la duna o treparse a los árboles y una sucesión de pequeñas estaciones. Esta es la parte sur, la entrada que tiene una plataforma con un pabellón de baños y luego de ir muchas veces al parque entendiendo que no precisaba mucho más pero nos exigían que sí tenía que estar equipado porque iba a ser un elemento de cohesión social por lo cual atendimos perfectamente eso que era lo que más nos interesaba tuvo ciertas consultas en la comunidad local que es periférica, que es muy variada porque hay gente con gran poder adquisitivo y gente que está como por fuera del sistema de trabajo y resultó que ellos querían una poquita intervención y que fuera lo más ambigua posible que no se sepa exactamente cuál es el lugar de juego y cuál es el lugar del abuelo y cuál es el lugar del fútbol. Entonces, de ir varias veces y caminar por el bosquecito que es el parque definimos trabajar solo en los pequeños trillos y empezar a instalar algunas instalaciones. Esto es un esquema de las instalaciones que decía pabellón de baños, superficies medias ambiguas un lugar de básquetbol, un lugar de interpretación de árboles nativos para niños pequeños que circulan en un circuito de bicicleta y de buggy hay unos toboganes en un lugar que había una lomada hay unos lugares de estar aquella línea horizontal es un pequeño desvío a mirar al lago hay unos juegos de madera llegamos a hacer, por supuesto, todos los detalles a escala 1.20 y estas son más o menos las escenas que planteamos un recorrido y unos tótems con aros a distinta altura esta superficie es la superficie que se ondula entonces eso hace que no sea una cancha de básquetbol que no sea juego competitivo que lo pueda usar un niño pequeño un niño con discapacidad y un adulto a la vez no se genera mucha gente corriendo lo que sí hay son muchas bicis y muchos buggy que aparecieron por acá en este banco que está sosteniendo un talud con aromáticas el adulto puede bichar al niño pequeño y las señoras pueden caminar estos son los detalles que no tienen como mucho interés este es el ambiente de circulación entre los árboles nativos que dicho sea de paso antes de la inauguración ya no había ningún árbol nativo pero quedó sí todo el circuito permanente estos son los estares importamos de acá las BKF de hormigón y resultó muy curioso las mueven todo el tiempo que se ve que es gente que tiene mucha fuerza las pusimos específicamente relevamos cada árbol con cada sombra dónde iban, cómo se miraba la gente y ahora están por cualquier lugar siguiente siguiente esto es apenas con los recursos que teníamos un pequeño espigón que sale al lago siguiente como hay mucha madera es madera de eucaliptus que tiene tronco fino y copa alta quisimos emular esto en unos juegos que salieron muy económicos que son simplemente unos palos con unas cuerdas siguiente un sector de chanchitos de madera un sector de toboganes donde estaban las lomadas siguiente y esto es más o menos lo que fue dando empecé con este porque es un proyecto del 2015 y recién se inauguró ahora va a crecer con un pabellón gastronómico y con un pequeño anfiteatro topográfico porque por suerte la gente se lo ha apropiado ahí estaban preciosas y ordenadas bueno acá vale decir perdón en lo anterior que nos pusieron una rejita porque tenían miedo que los perros se cayeran a la arena y ahora tiene una reja pero esto fue sacado antes este es el fuego de palos este segundo parque también fue un llamado abierto a equipos es interesante porque es un parque productivo en una zona altamente vandalizada en Casavalle es un barrio al oeste de Montevideo en la cuenca del arroyo Miguelete que es como si fuera nuestro riachuelo bonaerense es el Miguelete Montevideo también es un barrio donde está todas las miras del estado puestas allí porque hay realmente muchas muchas carencias pero tiene mucha atención el parque productivo era el llamado era proyecto ejecutivo ajuste anteproyecto porque había unas ideas previas de la intendencia nosotros hicimos ese ajuste anteproyecto hicimos el proyecto ejecutivo y quedó bueno por un tiempo va a quedar porque es un proyecto que abarca 10 hectáreas es muy grande y es muy costoso está ubicado allí en Casavalle está allí y ya está todo en el borde nosotros tenemos solo ese pedacito también es un parque fino y largo 10 hectáreas entre dos avenidas y con muchos asentamientos irregulares y con un agua absolutamente contaminada lo interesante de este proyecto es la cuestión productiva asociada al ambiente productiva porque genera actividad en la población local trabajamos mucho con sociólogos que tomaron tomaron de la población local las demandas ocultas de lo que realmente precisaban lo que precisaban era ocupar el tiempo hay muchos jóvenes que no trabajan y no estudian hay muchos niños pequeños ocupar el tiempo para un niño pequeño en general son cuestiones lúdicas pero para un joven que no trabaja es bastante difícil entonces este es un mapa como genealógico de la gestión que fue bastante complicada entonces nos llevó bastante rato pensar y antropizar todo este lugar la duda era realmente antropizarlo porque en el parque Roosevelt trabajamos muy sobre un lugar muy pequeño pero acá decidimos tomar las dos cabeceras hay 10 cuadras entre una y otra como una primera etapa y después empezar a trabajar de a poco con por ejemplo una ciclovía que lo cruza de norte a sur porque hay una gran comunidad de trabajadores que a las 4 de la mañana van en bicicleta a trabajar un vertedero entonces empezamos cabecera sur con un programa interpretativo y con alimentación de comedor cabecera norte asociada al agua y a un programa como de realización de un lago artificial con un proyecto de saneamiento y de hidrogenación del agua la ciclovía de norte a sur y en paralelo un lugar de caminata esto es como todo lo que pusimos de programas y lo que toma más área son las canchas productivas que son plantaciones en la zona inundable de frutales nativos en la zona sur ya dije skate park y portal es este tiene el nombre de Casavalle que es el barrio porque aprendimos que ser nombrado y pertenecer a un lugar que tiene nombre es un derecho del ciudadano no es que no lo supiéramos pero lo aprendimos con H a partir de digamos los intercambios con los vecinos este skate park además es inundable las canchas deportivas hay tres canchas deportivas iguales que se enfrentan a tres cooperativas que se están instalando que precisan urbanidad que precisan gente que precisan iluminación porque si no esto es un borde urbano sumamente deshilachado entonces hicimos tres canchas deportivas que tienen al costado juegos de calistenia no tienen los juegos típicos en general no los en los proyectos que nos tocan no los ponemos dejamos que prueben con otras cosas porque en los juegos que son más ambiguos se apela más a la creatividad y se integran diferentes edades pusimos las BKF de ustedes que nos encantan abajo de Team Boss y de Jacarandás también para darle un toque de color al parque en sí mismo y que sea un elemento identitario de la zona asociado a las canchas productivas hay un proyecto de tres invernaderos que son gestionados a partir de la consulta popular por un plenario de mujeres es decir madres jefas de familia que tenían la posibilidad y la necesidad de hacer cosas con sus manos esto es un lugar donde tienen una pequeña salita de enseñanza para aprender como está en un borde rural este parque para aprender de las comunidades rurales algunas técnicas de plantación después sacan árboles bebés y los van a plantar allá adentro hay básicamente piletas y estacionamiento de macetas y de tierra esta es la senda peatonal en el medio de estas tres canchas hay una cancha polideportiva porque nos pidieron poner deporte que no fuera solo fútbol en Uruguay el deporte es el fútbol y no está mal porque una cancha se hace en cualquier lugar y además es una cancha de pasto lo cual está bueno ambientalmente pero lo hicimos más grande incluimos el rugby por el tema del tercer tiempo que parecía ser un momento razonable de integración social entre diversas realidades esta es la cabeza tercera norte la que tiene que ver con el proyecto del lago que fue bastante complicado es un edificio que además se inunda entonces tiene una de sus fachadas abiertas pero que permite por ejemplo que sucedan estas cosas bajar un toldo y que haya una escena como de aprendizaje esta es la imagen general aún si nos parecía muy antropizado el verde es lo que toma más y en el punto allá arriba al norte tiene un mirador que en general es un elemento o un dispositivo de paisaje que nos parece interesante porque cambia el punto de vista de lo que uno conoce del peatón entonces te aleja del murmullo de la conversación y te levanta y uno puede apreciar realmente si esto estuviese construido porque realmente no lo está aún y esperemos que así sea te hace tener perspectiva de la estacionalidad con los árboles de la actividad relacionada a la tierra de los deportes como un lugar donde uno está para estar bien el espacio público finalmente es eso aceptar como los encantos de cada etapa de la vida y que cada uno tenga su lugarcito este otro parque está en proceso todavía es un llamado también el cual lo ganamos se llama Parque Lineal Central Jung está en el centro del Uruguay en una población de 15.000 habitantes es un parque lineal como todas las ciudades que crecen a lo largo de la vía del tren está cruzado por una vía del tren y lo que nosotros creemos que la demanda dice que no lo dice es intensidad e identidad esta es la localidad la vía del tren cruza así pero esta es la ruta 3 que va de Montevideo al norte entonces está totalmente atravesado como por una cruz el área de actuación es esa bandita amarilla toda la vereda sur es una vereda llena de comercios y de bares y este es el escenario que nos encontramos realmente a primera vista no parecía que se precisara mucho más es un espacio que tiene pasto es un espacio que tiene una vía de tren en desuso y que la respetamos y que no solo respetamos la vía sino que los 8 metros de servidumbre en los cuales no podemos hacer nada tiene arbolado tiene una sombra potente tiene un límite definido a priori no parecía necesitar mucha cosa la vía es un lugar incluso para pasear la vereda es un poco soleada además no es muy intenso porque la población es poca pero nos pusimos eso de identidad e intensidad pensamos en primera instancia una acción de paisaje la acción de paisaje es la plantación de 170 y virapitás que dan flor amarilla y dan flor amarilla en febrero febrero es el mes del carnaval en Uruguay donde mucha gente de noche usa los parques y el color amarillo parecía una manera también de darle como intensidad bueno si cruzo por la ruta 3 en algún momento voy a ver que esto cambió o que tiene cierto aroma o que tiene cierto color la segunda acción es respetar la vía del tren y dejarla como un paseo acá están todos los arbolitos amarillos extraídos y hay una serie de eventos que suceden en cada manzana pero muy poquitos sobre todo me parece a mí el más interesante es en aquella puntada que es un otro mirador con ascensor y con pared de escalada para mirar el contexto porque este lugar tiene cerca como muchos campos forestados y muchos silos que son elementos lindos metálicos grises potentes que está bueno verlos desde lejos y desde lo alto y no solo desde la carretera y desde el piso perdón la para atrás y la última es decir una acción de paisaje con ibirapitas amarillos un mirador algunas acciones menores y ensanchar toda la vereda sur lo mismo que hicimos en el primer proyecto el pasto avanzaba en el primer proyecto acá avanza la vereda los autos van a 45 grados no avanza con una baldosa de vereda de 64 panes o de 9 que es la típica en Uruguay sino que avanza con un pavimento más tipo green block donde el verde y el hormigón se cuelan y donde el agua pasa y hay como otra textura siguiente estos son algunos de los ejercicios que hicimos como de mirada nosotros le decimos mirada pendular porque nos gusta mirar desde el horizonte de peatón y desde arriba esto sería una visión desde arriba con las vías de tren siempre muy marcadas como rasgo histórico esto serían como algunas de las escenas de crecimiento de la vereda con un piso más o menos con verde y gris con una bajadita por supuesto accesible con un árbol amarillo con un lugar para dejar mesitas para que el triángulo espacio público vivienda comercio persista siguiente con algunos lugares para estar del otro lado siguiente y esto era lo que empezamos a tantear bueno qué vegetación podría ir cuánto ponemos cómo no nos queda poca cosa porque también es eso esto también tiene interpelación con la comunidad y la comunidad quiere ver cosas agradables la gente quiere tener cosas con colores cosas ruidosas y eso es muy sensato también y nosotros estábamos proponiendo todas como eventos más bien paisajísticos y en este caso no productivos nadie va a ir a plantar aquí vamos a ir a observar y a pasear entonces todavía estamos en esa duda pero el proyecto ya cerró ya no hay más tiempo siguiente siguiente este era el al principio estábamos trabajando con lapachos amarillos pero era muy difícil conseguir en Uruguay esas son las primeras ideas del mirador este es el cruce de la de la ruta 3 siguiente también tenemos una tirita de agua este porque hay algunos problemas de pluviales que también el proyecto lo tiene que resolver esta ya es como más la imagen que se acerca a lo definitivo del crecimiento de las veredas con el color amarillo de las baldosas particulares con la ciclovía amarilla también con las copas levemente amarillas este es el mirador que nos dio como bastante trabajo decidir si era este o aquel o aquel otro y finalmente le dejamos en el interior en lo metálico el color amarillo como identitario y tiene una como una gran bancada y en muchos lugares con respaldo para que sea cómodo para todos este es el el concurso del mercado modelo que es un proyecto urbano que ganamos hace un tiempito en el centro de Montevideo en un área muy cercana a la Antel Arena que fue un digamos es nuestro gran edificio de este siglo en un contexto que no tiene nada que ver pero que esta foto es muy linda porque este es el mercado de frutos es el mercado donde a las 2 o 3 de la mañana se llena de distribuidores de todo el país de ahí sale el 70% de las frutas y las verduras del Uruguay entonces tiene mucho movimiento esto se traslada ahora dentro de un año para el límite oeste de Montevideo y genera un montón de infraestructuras vacantes gran problema porque cualquier primera la primera hora de una infraestructura vacante por lo menos en Uruguay supongo que tenemos códigos parecidos se ocupa es muy grande y se va a ocupar y va a ser un problema entonces la pregunta era qué hacer no solo con este mercado sino con todos los frigoríficos y las infraestructuras que quedaban vacías literalmente este es el área del mercado que es gigante este es el proyecto final que ganamos y lo que propone es básicamente una propuesta como de democratización del suelo urbano multiplicación del espacio público incorporación de nuevas poblaciones y un control muy preciso del tiempo y de la gestión del tiempo y de la gestión ¿por qué? lo que primero proponemos para el mercado que es esta infraestructura es desde el momento uno adecuarlo público privado y generar actividades de alquiler de co-work que tenga el consejo vecinal que tenga el municipio ahí adentro que se paguen las cuentas también que sea una plaza techada con lugares abiertos y cerrados mientras eso no se no está desocupado proponemos sobre el frente de esta calle esta tira como de edificios que tienen en esta cota en la cota más 8 un zócalo con terrazas pensando en primero darle darle fuerza a la calle propios que es una calle muy importante en Montevideo y a su vez bajando la escala hacia el vecindario todos estos padrones de atrás están fusionados de acuerdo a su tamaño y son para integración de cooperativas de vivienda por lo cual tienen una resolución formal diferente se van integrando a las infraestructuras existentes y van incorporando población que ya tiene una digamos una gestión de comunidad propia las cooperativas una vez que se instalan tuvieron 4 años de trabajo previo por lo cual cuando esto se prueba desde el día 0 hasta el día 4 que alguna de las cooperativas esté instalada o que alguna de las torres ya está instalada con población nueva acá ya tenemos una población que ya funciona autónomamente y que puede empezar como a disfrutar y a compartir del espacio y a cuidarlo después hay una serie bueno hay un puente que une algunas infraestructuras que son educativas que las dejamos específicamente para atraer población ruidosa estudiantes jóvenes y niños que nos parece que está bueno tenerlo cerca y aquí en este otro lugar que era un padrón que está bastante deteriorado planteamos una como una especie de malla habitable hotelera porque hay dos sanatorios muy importantes cerca esto es más o menos la zonificación que les acabo de contar hicimos como bastantes estudios de qué área nos estaba llevando cada cosa porque el espacio verde es un área cara porque es de inversión pública y de retorno digamos de retorno social y no económico entonces no podíamos excedernos en lo que era el espacio público tradicional tenemos área de vivienda con accesos diferentes por concurso privados cooperativas etcétera tenemos servicios complementarios educativos y una resolución de vías circulatorias obviamente esto es parte como del trabajo estas eran las ideas preliminares de los que nos imaginábamos que era esa plaza techada creo que no me acuerdo quién habló hoy tú hablaste como de la planta baja invadiendo todo nosotros presentamos como planta no una planta de techo sino una planta baja de todo entendiendo que el espacio es público y es por momentos semipúblico o privado solamente por ejemplo para subir a los edificios de la calle propios esto es lo que presentamos con el puente pasando con las actividades lúdicas como una plataforma bastante efímera pero de prueba esta es la cota más 8 que nos interesaba que el sistema de cuidados que está funcionando en Uruguay tuviera su lugar que los abuelos pudieran bajar tranquilamente no tiene la calidad del espacio público tan amplio donde hay mucho viento de repente o donde se sienten más inseguros acá puede haber como los vértices de la vida pueden estar juntos aquí después algunas imágenes sugerentes de lo que nos imaginamos de las cooperativas y de la escala barrial estas eran imágenes pequeñas ahora las agrandé y yo decía bueno no se va a ver tan lindo pero se pueden disculpar este es el puente que une la universidad tecnológica con el mercado modelo que además abajo tiene un área de estacionamiento pago que lo hace rentable este es un parque lineal y tenemos el zócalo allá este era un edificio existente el zócalo con actividades más de estudio y comercial y lo último que les voy a presentar es algo que en realidad es una asesoría que estoy haciendo en realidad para la presidencia de la república que tiene que ver con el seguimiento el apoyo en el diseño de espacios públicos participativos de comunidades pequeñas que están fuera de Montevideo entonces la principal dificultad es primero conceptualizar qué es el espacio público y se trabaja necesariamente con por lo menos tres, cuatro talleres previos antes de llegar al proyecto final el formato de lo que ven ahora es básicamente muchas ideas muchas ideas muchas ideas que de a poquito poniéndolas en su lugar y en código se van apropiando por los vecinos de lo que realmente cuando dicen quiere una piscina de repente se puede solucionar porque los recursos son escasos y son estatales se puede solucionar con bueno me mojo los pies o bueno hay un chorrito o bueno hay una ducha entonces esto lleva como un tiempito de yo digo como de enseñanza tal vez desde lo técnico hacia la población y desde la población que reside que es la que sabe realmente lo que quiere hacia el técnico también les hablamos que un espacio que no está programado también es un espacio muy disfrutable porque podemos hacer lo que queremos aunque el espacio público es el espacio que más normado está pero podemos festejar un cumpleaños podemos dormir una siesta etcétera y un espacio hiper programado lo que hace es ordenar las actividades y uno tiene un menú más claro de cómo elegir sobre esto estamos como un rato discutiendo el entorno en los que voy son este tipo algunos pueblos donde la calle es el espacio de raíz y tiene como mucha identidad y mucha fuerza donde la feria tiene mucho valor por suerte pero también son espacios nuevos para nosotros tenemos digamos la primera oleada de inmigrantes desde la segunda guerra mundial hasta ahora hay un gran componente de población india que está llenando con nuevos deportes los espacios públicos lo cual es maravilloso y está bueno también llevamos estudiantes de facultad y hacemos como tareas con los vecinos ahí estamos llenando unos equipamientos de hormigón que son como unos como unas olitas unos bollitos nadie sabe mucho para qué sirven pero ya están colocados y abordados les llevamos a veces maquetas hacemos en facultad algunos proyectos alternativos a los proyectos que tienen y los mostramos y quedan ahí y también usamos a veces esto que un banco que es un simple dispositivo es un banco para echarse a dormir por un joven para un papá y su hijo aparentemente dos señores más grandes una pareja que puede ser de cualquier tipo dos amigos de noche un skater que también lo va a usar y todas estas poblaciones y muchas más que nos mostramos tienen que estar allí incluidas también esto sí bien rapidito les mostramos cómo poder discernir todos los programas que el espacio público tiene cómo poder entender si el espacio público está como ese verdecito en el medio de una trama con una fachada dibujada tiene determinadas características tiene determinada iluminación los vecinos ven pero hay otros espacios públicos que son más débiles y que están en el borde y que eso también tiene un valor pero que requiere otros cuidados también hablamos de esto de repente no es tan bello pero nos resulta lindo intercambiar esta es una una escultura que está en Mendoza en el Parque del Río y les mostramos que hay muchas esculturas esta es la escultura típica que esperamos ver esta del medio es la escultura que han hecho unos jóvenes cuando un amigo se murió y la instalaron en un espacio público malabarista y esta otra es la escultura que se nos viene porque es una escultura sensible con el ambiente todas estas tienen que ver con la identidad y la valoración momentánea que tenemos de los objetos que instalan y que vemos en el espacio público estos tres pueden convivir perfectamente simplemente tienen diferentes lecturas diferentes apropiaciones también tratamos de mostrarles que el paisaje existe lo que vemos es tal cual pero el paisaje es una zona de conflicto y hubo otro paisaje antes que estuviéramos por eso antropizar mucho nos cuesta un poco y nos gusta que queden los recuerdos de lo que fue el paisaje anterior incluso del que no vivimos las batallas que sucedieron o qué cosas ocurrieron cómo era la topografía qué tipo de árbol había algo que es muy importante es explicarles el tiempo del proyecto todos los proyectos llevan mucho tiempo hacerlos mucho tiempo pensarlos y desde la idea a la inauguración que es lo que la comunidad quiere es inaugurar ya es un cero a dos con cinco pero el espacio va a durar cien años entonces cuanto más responsable y de mejor calidad y más ambivo sea es mejor entonces trabajamos con la idea de la mirada corta y de la mirada larga intentamos que esto sea un sistema de espacios públicos que no repliquemos en comunidades pequeñas ni en grandes los mismos espacios públicos como si fuesen recetas ni los mismos equipamientos y da algo de este tipo que de repente por ahora no resulta tan bello lo estamos experimentando pero acá hay una botella que recoge los residuos y hay una comunidad que tiene unos profesores que están enseñando básquetbol a niñas entonces esto también es como un buen resultado y esta foto a mí me gusta mucho porque Uruguay ha pasado por una por una etapa de espacios hipersaludables tenemos estaciones saludables por todos lados y realmente no todos las usan y no todos las usan correctamente pero a mí me gusta ver estos dos niños que seguramente la estén usando mal con sus padres que están interesados como en conversar tomando mate que están compartiendo un espacio y esto me parece que es la escala de la que estamos hablando a lo que hay que incorporarle una nueva valoración y una nueva estética con ética del espacio público entendiendo que la población que somos es pequeña es de baja tensión pero que el diseño y la forma son muy importantes para calificar el espacio público este es el material con el que nos encontramos cada vez que vamos a territorio un montón de ladrillos esperando ser construidos y nosotros diciendo esperen 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 y a mí me gusta terminar con una frase que es de Jane Jacobs que dice algo así como que una ciudad es linda cuando uno desde la ventana ve que hay alegría y me parece que el murmullo y la conversación del espacio público y pasarse un rato en un tirarse al sol un ratito en una plaza hace que cada día sea un día feliz y me parece que con eso ya tenemos un buen objetivo muchas gracias Buenas tardes, he puesto mi timer para ver si me va bien con el tiempo. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación, es un placer estar aquí, a pesar de varias turbulencias para intentar llegar, pero Gabriela, gracias por todo. De repente mi presentación va a ser algo distinta a lo que han presentado ustedes antes, pero igual un poco complementaria con sobre todo la parte final que presentas tú, Constanza. Y en ese sentido, más que fotos de proyectos o conceptos, voy a mostrarles fotografías reales de espacios públicos como son en nuestra ciudad y que en algunos casos coincidimos con varias latinoamericanas y también seguramente con las de aquí. Y bueno, ese es quizá el espacio público preponderante en muchas de nuestras ciudades, desde distintas escalas y desde distintos enfoques, pero básicamente un espacio público, porque claramente es público, pero que no puede ser utilizado como público porque está, en este caso, tomado por los vehículos. Y entonces, desde un enfoque de movilidad sostenible, eso es algo que no encaja correctamente. Y justamente lo que no encaja en ese espacio que les he mostrado es cualquier otra persona que no sea el conductor del vehículo como prioritario, pero sobre todo que no sea, y que tenga características distintas, ¿no? Los niños es un ejemplo. O las mujeres, cuando caminan de noche, que nos da miedo, nos asusta, de manera mayor a las sensaciones o sentimientos que pueden tener los hombres. O peor aún, la persona, la chica que vende rojo ahí es una persona trans. ¿Cómo ella experimenta entonces el espacio público? ¿Y de qué manera participa en la vida colectiva de la ciudad? Cuando seguramente, a partir de las experiencias que nos comenta, sus experiencias no son claramente agradables, ni satisfactorias, ni placenteras, ni siquiera de poder sentarse en una banquita de uno de los parques que ustedes plantean o de los museos. Y bueno, desde el cómo vamos en Lima, hace 10 años venimos trabajando información y datos, y acá tienen también representantes de observatorios equivalentes, Mar del Plata, entre todos, es uno de ellos, y en otras ciudades tienen también procesos equivalentes, en Córdoba, en Nuestra Córdoba, en Montevideo, también hay un Montevideo como vamos. Y básicamente se trabaja a partir de datos e información para mirar calidad de vida urbana, que va más allá de la forma, va más allá de la arquitectura, busca entrar no solamente a la ciudad y al urbanismo, sino sobre todo a los componentes que afectan nuestra vida cotidiana, como pueden ser las políticas educativas, las de salud, el empleo, y obviamente el transporte público, la vivienda y los espacios públicos, que es lo que nos convoca en esta charla el día de hoy. Y es en ese sentido que un poco la propuesta del modelo es buscar ciudades que sean inclusivas, que sean justas, que nos den oportunidades y que nos ofrezcan una buena calidad de vida para todos y todas sin importar qué edad tengamos, qué es lo que hagamos y qué queramos ser o qué queramos hacer. Es exactamente igual de válida la necesidad de un estudiante de aquí de la universidad de trasladarse para venir a estudiar, que la de, de repente, mi madre, que quiere ir a hacer otras cosas. Y ahí es donde yo me empiezo a preguntar cuál es el rol entonces del arquitecto, del diseñador o del urbanista o del funcionario de obras públicas que se dedican a construir estas cosas. Como pueden ver aquí, ¿se nota? Alguien ha gastado tiempo y dinero en colocar unas púas para evitar que la gente se siente. O, como suele ser raro, una autoridad que reacciona rápidamente a las demandas de los vecinos que están molestos porque las banquitas del parque son usadas de la manera incorrecta. O, incorrecta, entre comillas, vaya a ver usted qué cosa es lo que la persona considera correcto. O también, cuando encontramos espacios públicos que básicamente buscan ser tomados como elementos de transacción porque son claramente más baratos y es más caro comprarle un predio privado a algún propietario que concesionarlo o alquilarlo al Estado por muy poco dinero. Y esa es la declaración de un alcalde. Vamos a vender el parque porque no es rentable. O cuando las personas utilizan y ocupan espacios, a pesar de justamente las regulaciones y las reglas que mencionaba Constanza, por parte de, nuevamente, alguien que decide qué es lo que sí debe hacerse o qué es lo que no debe hacerse en determinado lugar. Esa foto es buenísima porque esas personas están delante, en realidad, de una pileta. Una pileta que se abierta al público a mojarse, a bañarse y que luego, al salir de la pileta, no tienen dónde estar para poder, de repente, secarse, cambiarse la ropa, alistarse y esperar a que alguien más salga del juego. Entonces, nos piden que no pisemos el césped. O, por ejemplo, ese es un caso interesante que también se dio en la ciudad de Lima, en Chorrillos, donde un día de muchísimo calor, en uno de los veranos más calurosos que tuvimos hace unos cuatro años, unos tres años, en el marco, en una previa al fenómeno del niño, la gente entró a esta pileta. Y la reacción de las autoridades y del escándalo, pues, en redes sociales, porque todos son unos malos ciudadanos por hacer eso, fue la de poner guardias de seguridad resguardando la pileta y un letrero. Varios, ¿no? Para que sea que quede claro que no hay que entrar a la pileta. Nadie debate si es que necesitamos ciudades húmedas, si es que necesitamos espacios de refrescarnos, nadie debate si es que la forma en la que la ciudad nos plantea una solución es realmente la que necesitamos. Y un poco es ahí que nace, o bajo esas ideas o esas reflexiones, es que nace el proyecto que les voy a venir a contar ahora, que es un proyecto que se llama Ocupa tu Calle, donde lo que buscábamos hacer era transformar los letreros de Prohibido pisar el césped que hay por todos lados, por otros letreros, como por ejemplo este de Permitido sentarse, que invitar a la gente a entender que el espacio público es suyo y que puede hacer de ese espacio público lo que quiera, en tanto obviamente respete a los demás. Y el modelo plantea un momento de identificar espacios públicos, o espacios de lugares de la ciudad no necesariamente utilizados o de repente mal utilizados, y transformarlos a través de algunas herramientas y estrategias de corta, de bajo costo y a modo de urbanismo táctico, algunas propuestas de diseño y de solución para atender las necesidades reales de la gente en el espacio, haciéndolo además de la mano de las personas, es decir, tomando aquello que toda la vida en aquellas ciudades donde no ha habido Estado para construir las ciudades, y lo han hecho las personas, pues reconozcamos el rol de ese urbanismo ciudadano que es el que finalmente le ha dado forma a la mayoría de ciudades de nuestra región y en concreto de mi país. Y con eso en mente, lo que queremos con el proyecto es generar incidencia en políticas públicas para que las autoridades, cualesquiera que estas sean, incorporen dentro de su lógica de desarrollo de obras públicas, elementos asociados a la participación ciudadana, a las mediciones y a generar pruebas y prototipos para justamente testear qué cosa va a pasar realmente con el espacio cuando este sea utilizado y de esa manera poder hacer una inversión más inteligente. Pero también tenemos interés en que estos incorporen prácticas privadas, sean estudios de arquitectura, aquí la mayoría son arquitectos, o centros comerciales, o supermercados, o bancos, o simplemente ciudadanos que aceptan que no es necesario poner una reja al parque del frente de su casa para poder compartirlo, o para no compartirlo. Este es un espacio que se hizo temporalmente dentro de una facultad en una universidad privada, ante la ausencia de un espacio común para los alumnos mientras se construía la nueva facultad y el nuevo edificio, que cuando fue acabado de construir generó una zona común, casi sin espacio para sentarse, y tuvimos que volver a intervenir el espacio con por supuesto remanentes de dinero, porque ya se habían gastado los millones en la obra, para que hayan lugares donde pudiesen estar. Uno de los arquitectos fue jurado para seleccionar el proyecto ganador, porque hicimos un concurso. Y aquí la pregunta sería, ¿no sería, no hubiera sido más inteligente invertir en esa obra de manera previa, teniendo en cuenta esas necesidades y esa necesidad de espacio público? Y que ojalá no nos necesiten después. Pero bueno, nuestro proceso es bastante simple. Básicamente identificamos la oportunidad de generar un espacio público, identificando alianzas, se hace un análisis estratégico del lugar, recogiendo indicadores, generando líneas de base, recogiendo toda la información que podamos requerir para poder plantear una propuesta más sólida. Se trabaja un diseño y se trata de que sea lo más participativo en la medida de lo posible. Hay momentos que por plazos y por tiempos solamente participan los usuarios y la comunidad en determinadas fases del proceso. Se implementa, se generan mediciones posteriores para determinar cómo se está usando, se corrige en función de eso las cosas que no han estado bien calculadas, que salieron mal, que encontramos que habían otros usos, para luego poder generar la difusión y promover la incidencia. De esa manera, se logra que la autoridad o la empresa o la universidad o la organización o la junta vecinal reconozca los atributos y los valores de lo que están buscando hacer para poder incorporarlos luego en su práctica cotidiana, ya sea esa la inversión en obra pública o el tipo de uso que le da al espacio en tanto puede ser gestionado por vecinos. Y en ese proceso hemos hecho ya 40 intervenciones urbanas con distintas escalas y temporalidades, algunas duran más tiempo, otras menos, con distintas tipologías de espacio, algunas pensadas en completar calles o recuperar espacios en desuso o simplemente crear lugares ahí donde no habían, con objetivos muy distintos desde trabajar espacios seguros para niñas y adolescentes, promover caminos seguros a la escuela para niños y niñas, o resolver problemas de tránsito o incluso de identidad. Y hemos trabajado un manual que lo tienen online para poder descargarlo con ONU Habitat y con Avina, según lo que nos han dicho los de ONU Habitat, es el primer manual escrito en español y no traducido del inglés o de otro idioma para hablar en América Latina de estos procesos. Y un poco el modelo lo que busca es, en este caso nosotros somos como articuladores del proceso, entonces traemos a la universidad, a las organizaciones interesadas, a los vecinos, a la problemática, a la autoridad, y nos sentamos a ver qué tiene quién, de qué manera eso suma. Muchas veces los procesos se insertan dentro de las clases universitarias o de los institutos, a veces no ocurre así, ocurre más bien de la mano de vecinos o autoridades, y se van diseñando y desarrollando procesos que permitan efectivamente implementar todos y cada uno de los procesos que hacemos. Un poco la idea para los alumnos de arquitectura o de diseño que se involucran es que pasan un poco de la maqueta y de la idea a realmente la acción para ver también qué otras cosas ocurren. Y de pronto el cliente, entre comillas, le cambia la idea dos días antes de implementar. Y eso nos ha pasado y pasa. O deciden implementar por su cuenta sin tomar en cuenta los resultados del estudio. También va a pasarles. Entonces está bueno que aprendan eso desde ahora para que sus niveles de frustración posteriormente sean mejores. Hay una serie de líneas de trabajo que hacemos en el proyecto, desde intervenciones, talleres, conocimiento, procesos de multiplicación, acompañamiento y una serie de proyectos complementarios que van surgiendo en función de las estrategias y las tipologías de espacio. Entonces ahora estamos construyendo metodologías de la mano siempre de aliados para hacer, ocupas tu cole, en colegios y en escuelas con el Ministerio de Educación, ocupa tu mercado para trabajar con mercados y ferias en las distintas ciudades del país, estamos trabajando ocupas tu terraza para trabajar también terrazas en bordes en comercios y así ocupa tu ciclovía para conectar y complementar espacios que también hemos hecho siempre de la mano de especialistas ad hoc que permitan meterle más contenido al proceso y no solamente la parte espacial. Y bueno, aquí hay un ejemplo concreto. ¿Se acuerdan de esa foto de la portada del periódico donde el alcalde decía que el parque no era rentable? Pues era este, ¿no? Un parque que en una parte es parque, en otra parte no. Bueno, entonces parte de la estrategia municipal era dejar de regarlo para que se deteriore, en tanto se deteriora deja de ser usado o es usado o es mal usado y por lo tanto es más fácil argumentar que podemos prescindir del parque como espacio público. Y en este caso los vecinos que se organizaron y que nos convocaron a nosotros fue básicamente para encontrar mecanismos para activar el parque y evitar que se muera en justamente esa desatención y de esa manera promover el uso y la articulación. El espacio es muy simple, estoy segura que no ganaría ningún premio de arquitectura de los que han presentado hoy por la mañana, pero básicamente permitió que la comunidad se organice y se estructure, pudieron alcanzar y llegaron a hablar con congresistas y políticos y salieron a defender su parque que efectivamente luego dejó de ser materia de disputa comercial y se consolidó como espacio público. La idea de utilizar ese tipo de estrategias para defender espacios públicos quedó demostrada con ese y con otro de los procesos que hemos seguido. Pero también en este caso tenemos un terreno vacío, terreno vacío como miles, cientos, no sé, n terrenos vacíos que puede haber en la ciudad, que se transforma también con el uso en este caso de unas perigüeras que habían sido usadas en otro proyecto, en un espacio público que genera un proceso de identidad barrial sumamente importante y que hoy este lugar se ha insertado en el plan de plazas del Bicentenario para el Distrito del RIMAC, con lo cual pasamos de un espacio vacío a un espacio usado, apropiado, entonces alguien lo puso en TripAdvisor, no fuimos nosotros, entonces ya fue más fácil encontrar plazos, la integración, o aparece en Uber o en Waze y en esos espacios, y luego ya es entendido como potencial por parte de la autoridad y van a invertir dentro del plan Bicentenario en transformar una plaza. Ojalá que la plaza también recoja los intereses de la comunidad y no solamente coloquen una plaza seca con una virgen al medio, como suele ocurrir. Y ahí está, por ejemplo, un proceso de activación. Aquí además el municipio se organizó por su cuenta con un grupo de libreros que ocuparon parte del lugar y le dan vida y lo promueven. Es un espacio que ha durado demasiado tiempo para nuestro gusto, porque el material finalmente no es un material definitivo, pero que esa vida alargada que le han ido dando los usuarios ha hecho que luego se pueda incluir dentro del plan Bicentenario. Entonces ahí la idea es generar justamente identidad. O esta calle, en uno de los distritos más ricos de la ciudad, pero en una de las zonas menos ricas del distrito, que no se entiende, ¿no? ¿Por dónde va la gente? ¿Por dónde van los carros? Y aquí es donde se presentó y se hizo un análisis de los recorridos de los niños y niñas que iban a las tres escuelas públicas de la zona para ver cómo usaban y cómo cruzaban. La data nos mostraba cómo había gente que, por supuesto, caminaba de aquí a aquí, porque es el recorrido relativamente más directo, pero que lo hacían en condiciones de vulnerabilidad. Y en este caso se recuperaron los remanentes viales, todos esos espacios que encuentran en estos bordes, donde no se sabía si era pisto o vereda, pero que por las cuales había que estar para cruzar, y se propuso una transformación a modo de un crucero circular que no está en la regulación, o al menos no está así, pero bueno, a nosotros a veces no nos gusta cumplir las normas. Y la idea en ese sentido era justamente transformar a partir de una prueba, un prototipo, un modelo, un diseño, que con muy poco costo y con muy poco tiempo también de implementación, pueda, por lo tanto, determinar si es que funciona o no y qué cosas hay que corregir antes de hacer la obra completa. O este último, que es uno de los que hemos hecho hasta, lo hicimos en enero de este año, en diciembre, mentira, del año pasado, que es uno de los barrios más duros de Lima, y había esta escuela. Y en esta escuela, en esta pared, están las ventanas tapeadas, porque se quema basura. Esto negro de aquí es basura, o sea, no es basura, es ex basura, ¿no? Y el humo entra y es terrible. Y era tan evidente el proceso que el colegio era conocido como colegio basurita. Y alguna gente creo que ha recibido esto, que es un poco el material que tenemos. Y aquí lo que encuentran es, a partir de la transformación, en este caso con pintura, que era lo que más hicimos, porque si se dan cuenta, perdón, con esto, esto no fue tocado, de hecho, no había ni plata para el presupuesto, ni tiempo, pero se logró reducir al 0% la tirada de basura en la zona. Se colocó, por supuesto, un espacio, un contenedor, para que la basura pueda ir a destino, porque igual la basura se genera, no es que desaparece. Pero no es que fuese... En esta escuela se trabajaron tres áreas. El área exterior del predio de la escuela, el área del acceso, aquí no se nota tanto, porque esta parte no se tocó, pero en la parte de la pista hay estos mototaxis, y en la foto anterior creo que sí se alcanzan a ver. Todos estos autos iban a mucha velocidad, entonces por acá se armó una pequeña glorieta mínima, mínima, mínima. Y dentro de la escuela, que si no la tengo en la foto, se trabajó el patio de la escuela misma. Y se lograron bajar los indicadores al 0% de tirar basura, se redujo un 13% la velocidad, no fue tan exitoso como hubiésemos querido, y se transformó el tipo de uso del patio, y de, en este caso, uno de los objetivos que era lograr que hayan hábitos de limpieza de manos más saludables para los chicos, aumentara también un 64%. Lo más importante en realidad no fue el uso de la pintura, sino que el proceso generó el fortalecimiento de la Junta Vecinal, perdón, de la Asociación de Padres y Madres de Familia de la Escuela, que logró y que se organizó para contratar a una persona por algunos días las primeras dos semanas, hasta que se estableció el hábito de no tirar basura en el parque. Y además, el parque, la escuela, perdón, dejó de llamar a la escuela basurita, y más niños se matricularon con motivo de la transformación, según lo que nos contaba su directora. Entonces, esto permite activar ese proceso de mejora independientemente del espacio. Se ha hecho una segunda medición en julio de este año, y los indicadores se mantenían, en la basura seguía en 0%, los indicadores de uso del espacio público interior o del espacio común habían disminuido un poco, y el tema de la velocidad se mantenía igual. Pero es interesante porque, claro, es una inversión relativamente menor que acaba teniendo un impacto importante. Entonces, todo ese proceso, que es lo que les estaba contando un poco, que está en el manual, en una versión más general, pasa por todo un trabajo asociado a fundamentos, o sea, proceso, medición y análisis, que para nosotros es importante. Gracias, celular. Y aprendizaje. Pero bueno, justo ya estoy terminando. En ese sentido, el proceso de Ocupa tu Calle está buscando generar un proceso de multiplicación, para que puedan haber Ocupa tu Calle, sea que estén alojados dentro de organizaciones que ya existen, que es lo ideal, o que en aquellos casos donde no hay, se puedan crear a través de activismo vecinal, o grupos estudiantiles, o profesores que quieran insertar metodologías dentro de sus cursos. Y para eso estamos trabajando en una serie de capacitaciones y procesos para empaquetar toda la metodología y que se las puedan llevar e implementarla. Y un modelo también de, como les decía, de gestión de conocimiento, una plataforma asociada a Ocupa tu Calle, y un programa de certificaciones que permita tener en toda América Latina personas que puedan ir desarrollando, o sea, personas que puedan compartir el conocimiento para que lo puedan aplicar de manera independiente, pero que puedan luego ser acompañados técnicamente con algún tipo de asistencia desde el programa de certificación. Y bueno, me habían hablado medio de accesibilidad y veníamos conversando con alguna gente que está haciendo un taller sobre justamente accesibilidad ahora en el almuerzo. Y esto de aquí es un clásico puente peatonal, que acá no hay tantos, pero algunos. Y este puente peatonal tiene la particularidad de que está colocado frente a un hospital. Para ser más precisos, son un hospital de niños. Con lo cual, una infraestructura pensada para que el auto no pare, pues pone, obviamente, en el último lugar a un niño enfermo. Y hace un tiempo, un periodista había hecho un documental donde decía con su cámara y su micro y le ponía a la gente en la cara, usted señora, ¿por qué no cruza por el puente peatonal? No, haciendo ver justamente a ese peatón que es vulnerable en sí mismo como aquel que incumple, que no está bien. Y en todo un debate que se dio en redes en el que estuvimos medio peleando, medio conversando, medio tratando de hacerlo entender, y me decían, es que mi posición es, tú tienes otra posición. Entonces le decíamos, no tenemos posiciones, tenemos datos, indicadores que nos dicen que a más puentes peatonales, más muertes en siniestros de tránsito, acabó diciéndonos que la ley que está, está para respetarla. Y yo que estudié Derecho, pero no soy abogada, opino que las leyes que están y que no son buenas hay que cambiarlas, no están para respetarlas. Y en ese sentido, es que el llamado que les hago es hacer desobedientes, justamente con esas normas y esas leyes que no sirven y que no ayudan. Y bueno, por último, y ya para acabar, porque me pasé, es que este noviembre tenemos un evento en Lima, para aquellos que quieran ir o estén por ahí cerca, pues pueden asistir, es absolutamente libre y gratuito. Habla sobre vulnerabilidades, tanto en, perdón, en vulnerabilidad social, territorial, vulnerabilidad en cuanto al diseño de la infraestructura y en cuanto a gestión de la ciudad. Y también tenemos un proyecto nuevo que estamos promoviendo que se llama Nodal, Nodos Urbanos en América Latina. Básicamente es un espacio, una red de personas que busca conectar entre sí y promover las nuevas visiones, los nuevos enfoques, los nuevos talentos. Nuestra idea es ayudar a promover esa nueva generación urbana en la región, que no es solamente de arquitectos, al contrario, hay muchas más disciplinas, que tiene muchas más edades, muchos más géneros que solamente los clásicos. Y la idea es justamente generar alguna transformación. Entonces aquí hay algunas pequeñas imágenes de actividades que vamos haciendo en distintos espacios. Así que nada, tienen ahí nuestras redes para poder seguirnos. Gracias. Gracias. Gracias.